Otra, otra, ¿hay ruido de renuncias ya en el gabinete de Tulio? Sí. ¿Qué pasó ahí, hombre Rubén? ¿Pero cuánto lleva Tulio de posesionado? No, no, lleva 20 días. ¿Cuál es 20 días? Hoy estamos a 10, 11 días. Sucede que para el sistema pensional del magisterio colombiano pasarán renuncia a fuerzas a las personas que tengan ese beneficio y que estén ocupando cargo público. ¿Por edad? Por edad. A los 70, tiene que salir automáticamente. A los 70 años. Sí, sí. ¿Y cuál es el caso? Es el caso del licenciado Juan José Sarmiento Pinto. ¿Este señor de Canas? Secretario. Sí, él puede saber mucho, es una de las personas, pero cumplió el ciclo. Bueno, pero... Cumplió los 70 años. ¿No él ha manifestado que entonces le toca irse o cómo es la cosa? Sí, ahora, de él dependería si se ajusta, desiste de la pensión y que le paguen su sueldo. Ah, pero no creo que vaya a ser eso. No, porque el sueldo... Además, porque el cargo es político. Exacto. Y Tulio lo saca cuando a Tulio se le antoje. Entonces, yo creo que eso va a suceder. Va a suceder es que el hombre se va. Sí. Y me imagino que está buscando secretaria de Educación. Un secretario de Educación. ¿Usted se acuerda de esa historia? Sí, no. ¿Cuál es esa? Pues vamos a ver qué pasa con... Ah, sí, me acuerdo. Ah, ya la tengo. Pero Tulio. Y Tulio, pues, que es un hombre reposado, a veces emocionado, como todos los seres humanos. Pues, Tulio, yo te digo... Esta foto es reciente. Esta foto es de ahorita, sí. El no pase los 50. Vicente Fernández, hombre, Tulio, te pareces al charro, más joven aquí. Mire usted, uno pregunta, el licenciado, ¿cómo me recuerda el nombre, Rubén? Juan José Sarmiento. Juan José Sarmiento, rector del Braulio y toda la cosa. Pizdí. Profesor del licenciado. Él es Pizdí. Es experto en matemáticas. Sí, y él pide que le digan Pizdí. Cuando usted le refiere una carta, hay que hacerlo como Pizdí, señor licenciado. Bien, todo está bien, así dice la norma. Pues, la norma de respeto. Entonces, yo digo, ¿cómo vinculan a Tulio, a este señor, sabiendo los que revisan hojas de vida? A ver, lo primero que habían visto es la edad, la trayectoria también. Pero un señor que ya acusa claramente una edad notoria, pues haber dicho, no, este tipo sí encaja en todo lo que es documentación, pero por edad nos toca decirle que no. Ahí sí se pifiaron los jurídicos de Tulio, se pifiaron, digo yo, se pifiaron por la razón simple y llana de que no es buen mensaje. Si esto llega a concretarse, no es buen mensaje que el licenciado Sarmiento renuncie a menos de 10, 15 días de estar en el cargo dejando un vacío allí a Céfalo. Ni siquiera se sentó, ni siquiera calentó la silla. Entonces, yo diría, con mucho respeto, que los jurídicos de Tulio, que no Tulio, porque es que el gobernante al despacho le llegan las vainas ya revisadas, Rubén. Pero, si hay una figura dentro de la administración que le corresponde a revisar eso, talento humano. En talento humano, y decir, bueno, pero aquí qué pasa. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, licenciado? ¿Qué pasó ahí? Y perdóneme, pero Tulio no va a ser pendejo de violar la norma, ¿no? No, para nada. No, 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 no. No sé perfectamente los verificadores. O ganarse un disciplinario ahí. Exacto. No, 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 no. Yo digo, o será que eso fue una jugadita de otros. Y a ustedes también, mire, Sarmiento debe decirle hoy, Tulio, le agradezco mucho el ofrecimiento. Pero no. Pero entienda que yo cumplo los 70 años dentro de un tiempito y sería un inconveniente generarle a ustedes ese traumatismo en la secretaría. Sí, es un traumatismo. Sí, claro, porque es cambio de firmas, cambio de todo, cambio de representante legal en la secretaría de educación. No, esto no está bien. No está bien. Bien.